España la hizo nuestro pueblo, que más allá de las banderas, de las siglas, de los himnos, el pueblo se movilizó y fue capaz de caminar. Pero también sé que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España.